...estamos en la Junquera, cerca de la frontera con Francia... ...un lugar que cruzan a diario miles de camioneros... ...vamos con una patrulla de los Mossos de Escuadra... ...que vigilan la zona para frenar la oleada de robos a camiones... ...las personas que se dedican a esto son principalmente teloneros... ...que lo que hacen es, con un cútex o bien unas tijeras y un cuchillo... ...es cortar la lona y llevarse la mercancía... ...también se patrulla a pie, los agentes descubren a una prostituta... ...escondida en los bajos de un camión. ¿No llevas ninguna documentación? ¿Nada? ¿Nada de nada? Algunos camioneros denuncian que muchas de las prostitutas... ...que hay en la Junquera sirven de gancho a los ladrones... ...las mujeres suben a los camiones, ven lo que hay dentro... ...y luego informan a las bandas. Hay muchos que se ven envolvidos en robos... ...y que antes ha llevado prostitutas dentro de la cabina... ...y luego pues te lo van a sacar lo que hay visto... ...se llevas ordenador, se llevas una tele, se llevas lo que sea. La vigilancia policial incluye también controles de carretera... ...estos agentes acaban de encontrar a varios individuos sospechosos. ¿Y me has dicho que no llevas nada más? En un automóvil además han hallado supuestos objetos robados. Más de 8.000 camiones cruzan cada día por aquí, por esta zona de la Junquera... ...a pesar de que la vigilancia como vemos es cada vez más extrema... ...siguen siendo los camioneros objeto de numerosos asaltos y atracos. Estupendo, pues hago las horas y tiro para Vila Decán. A José le han atracado varias veces e incluso ha sido víctima del estraya anestesiante. Los ladrones lo usan para dormir a los camioneros y poder robarlos a su antojo. Me desperté, bueno, me noté raro y me habían robado, me habían robado... ...me habían reventado la cerradura derecha de la cabina y los teléfonos y en fin. Ahora ha decidido armarse a su manera. Hasta ahora no he tenido que usarla nunca porque... ...pero hay compañeros míos que sí, que hasta con un... ...se pone a lo mejor un martillo, algo que esté legal... ...pero que, ¿entiendes? Que te puedas defender. Miguel, camionero que viaja con toda su familia, también confiesa tener miedo... ...y ha sido víctima de varios asaltos. Y ahora ha aumentado bastante, no solo aquí en España, sino también en Francia. Así aquí el cuchillo, lo rompen. Si aquí lo ven así para adentro, si la mercadería es buena, sea cosa que se pueden llevar... ...lo cogen y se lo llevan. Hace unos días la Guardia Civil de Soria daba un importante golpe... ...contra una banda de ladrones de camiones. Ha sido la última operación policial contra los piratas del asfalto. Un tipo de delincuencia cada vez más habitual... ...y que ha sufrido uno de cada seis camioneros en España. ¡Muchas veces! Gracias.